Bienvenidos a Ricardo Visión. Reaccionando a las canciones del Benidorm Fest 2023, vamos con el rock de Megara y su Arcadia. Bueno, bueno, pues yo creo que el rock que vamos a tener, el Benidorm Fest, es puro y digno. Buena sintonía, a mí no me disgusta nada el rock. No soy mucho de rocks, pero viendo la potente puesta, la puesta de Megara, pues me gusta, la verdad. Te entran a un modo de videojuego, de rock puro y duro, y a mí me apasiona, así que me estoy introduciendo en el mundo de rock gracias a Megara. Aunque ya también estaba antes por Lordi. Creo que para la versión final, Megara debería de introducir un poco más de fuerza en el sentido instrumental y musicalmente hablando. Creo que la versión definitiva tiene que ser arrolladora y funcional. La parte del videojuego me gustaría que fuera real y creativa y me muero ver por un videoclip de ellos. Es que es fulminante y si vienen a Tenerife obviamente iré a verlo. Creo que tienen un rollazo brutal y creo que pueden hacer un buen papel en toda la plataforma. Creo que todos los grupos que lleva el Benidorm Fest, hay unos que me gustan más que otros, pero Megara tiene la esencia de ese rock que deberíamos de llevar y que ha llevado a otros países. Y creo que sería un buen papel llevar rock a Eurovisión. Sobre el Benidorm Fest, vocalmente, no sé cómo estará directo. Espero que nos impresionen y que la puesta en escena sea innovadora. Y que no pierda la esencia de que sea el rock y obviamente de que haya mucha potencia a nivel musical, de luces, de cámara, de acción y de todo. Las voces, es verdad que escuchamos algo, no me gustaron mucho, pero me espero. Para mí la puntuación de Megara sería un 9,35. Creo que es un rock muy bueno y creo que va muy potente. Así que a mí me gusta y vamos a ver qué tal en el Benidorm Fest y a medida que la vaya siguiendo escuchando, ¿vale? Pues nada, mucha suerte Megara.